El fútbol es un negocio, eso que ni qué. ¡Ya nos exhibiste! Y los equipos quieren tener contentos a los jugadores que al final del día son los que consiguen los resultados. Uno pensaría que con lo que le pagan a un futbolista profesional ya es suficiente, pero a veces los directivos están tan contentos que dan cada regalito que, bueno, a continuación les contamos algunos. Nunca faltan los autos de lujo. Cuando Yalmiña llegó a la América, la directiva lo quería consentir, porque era un crack internacional y el bombazo del verano. Aparte de su millonario sueldo, solo por firmar le regalaron una Hummer amarilla, bien discretita. En esa época era raro ver una de esas camionetas circular por el país. El brasileño era el único, o uno de los únicos con un carro así. Cuando se fue después de jugar la maravillosa cantidad de cinco partidos, se llevó consigo su camioneta. ¡Maldito crack! Y él no fue el único afortunado con un carro millonario. Cuando el pío Herrera fue el técnico de Xolos, dejó muy buena impresión y su carisma se ganó al dueño. ¡Ay, el amor! Que por motivo de su cumpleaños dijo, vamos a darle un detallito. Un detalle es una botella de vino, unos chocolates, quizás un suéter. Pero, ¿una camioneta de más de un millón de pesos? Un Campagna T-Rex 16S para ser más específicos. ¡Qué detallista nos salió el dueño de Xolos! Yo también quiero ser su amigo. También no pueden faltar los relojes. Un reloj es símbolo de estatus. Hay unos que valen más que la casa en donde vivimos. Bueno, hay unos de los que solos hacen unas piezas y los coleccionistas inflan los precios a costos ridículos. A eso se le llama estrategia. Y algunos terminan en las muñecas de los jugadores. No las muñecas de los jugadores. La parte del cuerpo. Bueno, me entendieron. Es un poeta. ¡Es un poeta! A veces los patrocinadores también quieren consentir a los cracks que con buenos resultados los dejan muy contentos. En 2019 la marca Vom & Messier, ya con el nombre sabemos que están carísimos, sacó una tanda de relojes edición limitada rindiéndole tributo a la selección nacional y también para celebrar los 90 años de la federación. Solo salieron 230 piezas. Y para no meternos en temas de especificaciones, les digo que todo es de súper lujo y su costo es de más de 80 mil pesos. ¡Ay, por si gustan uno! Necesito uno de esos. Y a todos los jugadores de esa selección les tocó uno. Así, nada más por jugar en el tri. El mío con problemas da la hora. Es más, creo que ya ni sirve. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Y también les regalan por ser campeones. Bueno, al menos eso contó Jürgen Damm en una entrevista en donde reveló todo lo que pasa después de que levantas el título de liga. Cuando quedas campeón del fútbol mexicano, lo primero que te dan es una medalla. También te dan un trofeo chiquito, un reloj conmemorativo del campeonato, un bono económico bastante hermoso, pero sobre todo y lo más importante, la alegría y satisfacción de haber sido campeón. Parece que no es suficiente que sean admirados por todos y que sus sueldos sean millonarios. No, también hay que mandarlos a comer en restaurantes de lujo y hospedarlos en hoteles de cinco estrellas como auténticos reyes. O al menos eso sí al real en el... Perdón, los Pumas, cuando Hugo Sánchez era técnico de la universidad, contó el parejita López en el podcast del Wherever Tomorrow, muy fuera del lugar que cuando estaba el pentapichichi en el Pedregal, les dijo, Los voy a tratar como a mí me trataban en el Madrid. Neto, me lo juras. Los hospedaban en los mejores hoteles, comían en los mejores restaurantes, viajaban en aviones privados, bueno, pedían algo y rápidamente lo tenían. El chiste era que solo se preocuparan por jugar. Cuando ganaban las cosas eran mejores, laptops, celulares, Xbox, lo que digan y manden. Los Pumas eran unos consentidotes de lo peor. Pero no solo a los jugadores les tocaba, era todo el plantel. Un precio razonable. Cuerpo técnico, utileros, todos los que en el día a día trabajan para conseguir la victoria en el fin de semana, se llevaban parte de las recompensas que la directiva les daba como premios. Pues no que no hay lana en Pumas. La verdad, las cosas como son. Y está el caso de Chivas, que motiva a sus jugadores desde niños. Cuando México fue campeón del mundo sub-17 en Perú, la verdad, todos queríamos regalarle algo como tributo a nuestros niños héroes que nos hicieron vibrar. Jorge Vergara no se quedó con las ganas. Cuando los seleccionados de Chivas regresaron, les regaló un coche del año a todos, menos a Carlos Vela, del que dijo que si se quedaba en Chivas se lo daba. Si no, pues no. Y ya ven que al bombardero le encanta que le digan qué hacer. Don Jorge se los dio como agradecimiento, como motivación, para que siguieran con su carrera en Chivas y que llegaran temprano a los entrenamientos. Y con un coche último modelo, los convenció. Menos a Vela, que sí se perdió el Mundial. Un coche sí no le importaba mucho. Igual a él le hubieran dado boletos de los Lakers. Capaz que sí aceptaba. Pero Chivas no solo regala coches. Desde que Vergara agarró el club, regala educación. Y no es extravagante, pero es mucho más valioso que cualquiera de los regalos de esta lista. Vergara tenía la idea de que el jugador de fútbol debe de ser un profesional dentro y fuera de la cancha. Así que invirtió. Y a los jugadores los manda a la escuela para que puedan combinar su carrera de futbolista y aparte sean profesionistas. Con entrenamiento puede ser un X-Men. Básicamente les pagaba por jugar y por educarse. Híjole, ¿y aparte coches? ¿Y relojes? ¿Y salen campeones? No, pues ¿dónde firmo? Esta cosa es real, hijo. Pues ya vieron mis gambeteros, a los futbolistas no les va nada mal. ¿Alguna otra extravagancia que se acuerden les hubiera gustado recibir algunos de estos regalos? Opinen aquí abajo y comenten con nosotros.